8 antiguas ciudades en ruinas que son un misterio Número 1 Kataroyuk, Turquía Ubicada actualmente en Turquía, Kataroyuk fue construida en el año 7500 a.C. Lo que la convierte en uno de los asentamientos más antiguos del mundo La arquitectura de la ciudad es única, ya que está construida como una colmena Con todas las casas pegadas y en las zonas comunes ubicadas en los tejados Los habitantes de Kataroyuk abandonaron la ciudad por causas misteriosas Pero los restos arqueológicos sugieren que la dispersión de su población Ayudó a construir nuevos asentamientos en la antigua Mesopotamia Número 2 Palenque, México Es una de las capitales más grandes y mejor conservadas del Imperio Maya La ciudad vivió su periodo de esplendor entre los años 700 y 1100 Pero al igual que el resto de esta civilización Sus habitantes se desvanecieron misteriosamente en el año 1400 Abandonando todas sus ciudades Entre las causas de este fin se cree que fue por una abrupta falta de recursos Derivada de la sobreexplotación y el cambio climático o la guerra Número 3 Kaokia, Estados Unidos Contemporánea de la civilización maya pero menos conocida Es la ciudad de Kaokia, en Estados Unidos Se encuentra en las fértiles orillas del río Mississippi En lo que hoy es San Luis Y se sabe que construyeron grandes montículos de tierra que servían de zonas comunes Y que conocían métodos avanzados de agricultura Ya que esta ciudad fue capaz de alimentar una población de más de 40.000 personas durante cientos de años Número 4 Derinkuyu, Turquía El origen más probable de esta ciudad está en comunidades cristianas Que huían de la persecución por parte del Imperio Romano Sea cual sea en el periodo comprendido entre los años 500 y 1000 Derinkuyu tenía 5 pisos de profundidad y capacidad para albergar a 20.000 habitantes Las entradas eran fáciles de sellar desde el interior para proteger a sus habitantes de ataques Respiraderos ocultos y pozos artesanos servían para canalizar el aire a sus galerías Hacia el siglo X la ciudad fue sellada y no se volvió a abrir hasta tiempo después del año 1969 Número 5 Pompeya, Italia Pompeya fue una próspera ciudad de vacaciones en el Imperio Romano Hasta que una fatal erupción del monte Vesuvio arrasó con la ciudad Y la sepultó en cenizas en el año 79 a.C. La catástrofe natural permitió conservar casi intactas las ruinas Y ese es precisamente su misterio Aunque existen muchas crónicas acerca de Pompeya La ciudad está llena de rincones, pinturas y objetos Del día a día cuyo uso exacto aún no está muy claro Número 6 Machu Picchu, Perú El Imperio Inca se extendió a través de Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina Hasta que los conquistadores europeos destruyeron aquella floreciente civilización Y aunque se conocen numerosos detalles sobre la agricultura, la arquitectura o la artesanía de los incas Hay una pieza de los rompecabezas que se niega a aparecer La economía A diferencia de otras civilizaciones, las ciudades incas no tienen ni mercados Ni se sabe cómo eran exactamente su comercio o su dinero Número 7 Tonis, Egipto En el siglo VIII a.C. la ciudad portuaria de Tonis Era la puerta de entrada a Egipto Hace el año 300 a.C. Alejandría le había robado buena parte de su protagonismo Pero Tonis no tuvo la mínima oportunidad de recuperarse porque se la tragó el mar Literalmente La ciudad desapareció bajo el agua Probablemente a causa de un terremoto Y se mantuvo en el olvido hasta el año 2000 En el que la descubrió el arqueólogo Frank Cudio Número 8 La Gran Zimbabue Zimbabue Cuando alcanzó su apogeo entre los años 1200 y 1450 La Gran Zimbabue pudo acoger hasta 30.000 personas Y era un lugar de paso preferente de rutas comerciales que llegaban hasta China Se sabe que la ciudad creció a expensas de las minas de oro de la zona Y de la ganadería extensiva Pero poco después la ciudad entró en una terrible crisis Y fue abandonada sin que se sepa la causa exacta Y su arquitectura se encuentra entre las más avanzadas de la época Bueno amigos No olviden activar la campanita de las notificaciones Para que cuando subamos nuevos videos Sean los primeros en saberlo También suscríbanse que hay muchas sorpresas Nos vemos hasta la próxima